C-L-L-A-R-E Ella me llama por la mañana, quiere que yo le dé lo que nadie le da Se pone a enrolar, la paso a buscar, sin problema, sin consecuencia Ella me llama por la mañana, quiere que yo le dé lo que nadie le da Se pone a enrolar, la paso a buscar, sin problema, sin consecuencia Ella me llama Alfonso, peleó con el chico que la molesta Yo enrolando se apla, preparado para comenzar la pesca Le digo salí en cinco, que hoy soy su mano resta Me dice este chico listo y sin pensarlo se acerca igual Dice que quiere más, que no lo quiere más, que me prefiere acá Hasta la mañana, porque si no me extraña Está linda y muy fina, como a mí me desfila Ella me llama por la mañana, quiere que yo le dé lo que nadie le da Se pone a enrolar, la paso a buscar, sin problema, sin consecuencia Ella me llama por la mañana, quiere que yo le dé lo que nadie le da Se pone a enrolar, la paso a buscar, sin problema, sin consecuencia El chico estoy más, no tardo en llegar, ya no pasa nada Te vine a cuidar, él no te da nada de lo que te doy En la cama, en la terraza o en el dos Me llama para saber que si estoy, quiere llegar a la habitación Sabe que si me busca le doy, aunque esté fea la situación Acá no hay tiempo para llorar, ahora en su modo no existe amar Quiere verme, ya lo va a pelear, agarremos, volvemos, junto mamá Vamos a hacer otra noche más Acá no existe ni man ni pan Me elige porque yo sé forrear Lo que me pide le voy a dar Ella me llama por la mañana Quiere que yo le dé lo que nadie le da Se pone a enrolar, la paso a buscar, sin problema, sin consecuencia Ella me llama por la mañana Quiere que yo le dé lo que nadie le da Se pone a enrolar, la paso a buscar, sin problema, sin consecuencia